La maderoterapia es un tratamiento que se realiza mediante masaje con diferentes formas de maderas con lo que puede reducir celulitis, ayudar a reafirmar y tonificar el cuerpo, además de mejorar la circulación por lo que combinándolo con la prosoterapia aumenta el resultado y los beneficios de ambas técnicas ya que la prosoterapia estimula el sistema linfático ayudando a la circulación y eliminándole Clínicas Dorsia engloba el concepto de la belleza responsable Nosotros nos encargamos de que las personas se sientan mejor físicamente, también interiormente a través de una serie de tratamientos que engloban muchísimas cosas, que la pueden consultar en nuestra página web desde tratamientos de cirugía estética, tratamientos de pérdida de peso, obesidad que eso ya engloba también una parte muy importante también de la salud y tratamientos de microinjerto capilar, tratamientos para el hombre hacemos también bastantes tratamientos de medicina estética, facial, corporal, remodelación corporal, tratamientos de depilación y estamos siempre a la vanguardia de crear, innovar, todos los tratamientos los solemos renovar o solemos añadir cosas nuevas constantemente Pues nosotros, la primera clínica de Dorsia en Zaragoza fue en el año 2006 Después en el año 2015 se abrió una segunda clínica y en Huesca abrimos en diciembre de 2021 Nosotros, bueno, en Huesca estamos en la calle Cabestani, número 10 Aquí en Zaragoza estamos en calle Hernán Cortés, número 10 duplicado al ladito de la Puerta del Carmen y aquí en calle San Vicente Mártir, número 18 A nivel global, a nivel de la cadena, nosotros hemos apoyado muchísimos eventos sobre todo muy significativos puede ser la copa de vela femenino en el que hemos patrocinado incluso lo que es el propio barco, camisetas al equipo femenino hemos hecho también equipos de fútbol también en la zona de Madrid, en Barcelona y bueno, en Zaragoza nosotros creíamos que teníamos también que ayudar ¿por qué no? aquí en el deporte aragonés, en Zaragoza porque es algo que está en auge, pero también porque es muy necesario porque el deporte tiene que estar en todos los niveles apoyado y es muy importante para nosotros el papel de la mujer y la mujer empoderada y que vayamos hacia arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!